Debut en la Copa Sudamericana, en el partido que terminó hace instantes en Chile frente al equipo de la Universidad de Concepción. En un primer tiempo en el que no pasó absolutamente nada y Bolívar controlaba sin mayores sobresaltos al equipo chileno. Pero en la etapa complementaria, dos goles de Jan Meneses a los 5 y 15 minutos del periodo final, volvieron a desnudar los errores defensivos que hace mucho tiempo afectan a Bolívar, que ahora tiene cuesta arriba el partido de vuelta el próximo martes en La Paz. Aquí está la única posibilidad de gol que creó el equipo de Beñat San José, el remate a la carrera que sale desviado por parte de Erwin Saavedra. Tuvo muchas facilidades para marcar el segundo, el equipo chileno, otra vez el diminuto Jan Meneses. De esa manera Bolívar pierde 2 a 0 este partido de la Copa Sudamericana. Reiteramos revancha el martes, donde Bolívar no podrá contar con una de sus grandes figuras en ofensiva como lo es Juan Carlos Arce, porque el Conejo ya en los últimos segundos de adición comete esta irresponsabilidad y se gana la tarjeta roja directa. Reiteramos la revancha, Bolívar debe ganar.